Yo te quiero, pero te juro que hay uno de los dos Porque te quiero, me despido igual Yo te quiero, pero te juro que hay uno de los dos Porque te quiero, me despido igual Y nos seguimos así como dice, baila, que no se cabe la noche más Baila, quédate conmigo, baila, mira que pasan las horas más Baila, y me quedo contigo, sé que yo ¿Dónde están las mujeres onteras esta noche? A ver Arriba, arriba ¿Dónde están las que no son gobernadas? A ver Yo te quiero, pero te juro, y te invito a bailar de la noche Si no te voy a pensar, o me voy a esperar, que se fundan las vidas Mira que pasa la soga, yo quiero bailar sol, contigo quiero estar, solo deja que te vas Hacen el caso de las monstruos, todavía la soga en bailar, que no se cabe la noche más baja Si no te voy a pensar, o me voy a pensar, mira que pasa la soga, yo quiero bailar Y me quedo contigo ¡Sí, sí! ¡Exhalo! salen para la parábola así cuatro eso las palmas las palmas de todos, arriba, 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 arriba yo, yo, yo yo, yo, yo la procede a cantar, a ver como la canta toda la gente el día ahí que está haciendo el aguante con esa motera con esa motera, con ese trabajo con ese ella me gusta salir caminar ese dulce un destino ilegal y tan apasionante revisa la playa y da curva la malla que vive la piel para mirar un gran impresión ahora el tiempo que está tan provocante hace poco de esa motera con esa motera que no tranquila pero la canta dentro de la piel y mi en pared la canta de esa motera que no tranquila pero la canta para la canta para la canta de esa motera y de esa motera que no tranquila no tranquila a ver donde está la gente de San Carlos arriba, sus gritos vamos a ver, está abajo Y la chica se menea hasta abajo, para abajo, para abajo Y dice así Es una pica de violencia sexual Ella tiene una conmigo Es una vela de libertad Lo que hace cuando está violita Pero no me ponga bien Escucha tu voz cuando se agita Por su manera de respirar Vuelve para tirarme lo que está haciendo Si la mano se pone tranquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le disfruto lo que le haría Vuelve para darme lo que está haciendo Si eso que se agresiva como un día ¿Qué va a estar cuando nos encontremos? Cada vez que hablamos de la gente que quiere ver Lo va por conocer de eso lo que hice en ese día Me rinco por la piel, no me llena ni a la mente Me pone porque me dije que me quiero en el área Y se llama de madrugada la tarde Y se conociera y me ha tratado de una manera que ni yo más creería Cuando se oyendo lo que pasa cuando lo repita la gente que se agresa Y los regracias son los que hicimos en ese día Díga, 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 díga ¡SOP! Es fanática y no se suena Y se tiene una poruda No ella no la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Envolta su voz cuando se agita No se mantiene a lo que está haciendo Oye, vaciérame lo que está haciendo Si no lo malo se pone en taquilla, cuando lo malo por todo su cuerpo Cuando le roto lo que me haría, cuando le roto lo que está haciendo Esa tesona es una foto mía, que pasará cuando no se encuentre amor Te aseguro que se nos quitaría